Bienvenidos un día más a mi canal, he visto un juego que me invitaron hace tiempo y me han vuelto a invitar, la última vez creo que fue una demo y ahora es el juego así que vamos a probarlo. Bueno ya lo estuvimos viendo realmente, que había que exterminar insectos, cucarachas no, no, arañas más bien, tenemos que acabar con ellas, vale, tenemos que acabar con ellas, podemos ver, seguramente me encontraré algo, puede ser, no, por ahí se ha escuchado algo, ahí está una araña, que asquerosita, te lo quería haber tirado, pero no he podido, vale, a ver, supongo que tenemos que ir por aquí, vale, coge el, ah, vale, primera sangre, mata una araña, gracias, con qué, con qué mato una araña tío, o sea, yo puedo tirar esta en la cabeza, a una araña, hombre, tirar cosas puedo, aunque se ha quedado un poquito, yo recuerdo que había un arma y habían cosas por ahí, pero es que lo que tengo ahora mismo no, no es lo que yo esperaba, no puedo, ah, otra, eh, no me he dado tío, en serio, dónde está, dónde está, es que no puedo darle tío, no, en serio, y con los libros, mira que suena un cerdo, eh, eh, le he dado, vale, corta el armario, será esta, no, desbloqueando, vale, con su tiempo y todo, lol, que estoy en ello, vale, vale, que me das aquí, en serio, quiero algo, eh, un rastreador, lol, en serio, jejeje, mira, ahí la veo, ahí la veo, pero es que yo recuerdo tener armas en la demo aquella, y no tener, jejeje, que hacerlo con objetos, en serio, eh, mira eso, eh, dónde vas, ven aquí, en serio no le voy a dar, pues con el DVD, ven aquí, no tío, no le he dado, tampoco, ahora sí, lol, y encima no le he hecho daño, por cierto, vale, ahora sí, que más, eh, hmm, están por algún lado escondidas, suenan por ahí, jeje, suenan por ahí, vale, desbloqueado, mira, 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 dónde vas, le he dado, o sea, ahora sí le he dado, eh, que se va corriendo, mira cómo corre, hombre, puede correr, pero no se puede esconder, jojo, jojo, vale, entre misión y misión puedes equipar, vale, pero ahora no, entre misión y misión, a ver, esa te ha quitado por aquí la araña o algo, mírala, ahí la he visto, le di, le di, de eso también, no, no le he dado, vaya juego, no, jeje, de matar arañas, hola, una araña se lleva en la caja, no, y se esconderá ahí, ah, no, que se ha metido en el baño, en serio, y la otra dónde está, la otra es una, a ver, puedo abrir el cajón este, eh, te pillé, te di y no te he dado, hmm, cómo corre, tío, de verdad, parece que haya puesto, no sé, el turbo, vale, allí también hay que mirar, pero vamos a mirar qué es esto de aquí abajo, ah, que lo coloque en el árbol, lol, lo puedo colocar ahí, en serio, vale, coge la laca del baño, vale, la laca del baño, no jodas, en serio, esto me gusta más, hola, lol, voy a quemar la casa entera, voy a quemar la casa entera, fue la araña, ah, ya me he dado, joder, qué rápido me he quedado sin, sin mis cosillas, ah, ya está retardado en serio, no, qué lástima, vale, podemos pillar, sí, libros, eso quiero el cajón, oh, pero cómo voy a matar arañas con un revolver, tío, qué me estás contando, eh, me puedo ir ya, entonces el revolver se guarda para el siguiente mapa, o cómo va el rollo, Uy, pobre árbol, no, no, vamonos, todo, voy a repitar esta misión, tal, 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 todo listo, sí, todo listo, vamonos, he matado a todas las arañas, las he exterminado, Vale, primer contacto, 5 minutos, arañas eliminadas, 10, equipamiento 4 de 4, objetivos 4 de 5, mejoras 1 de 1 Ah, joder, que mal, ¿no? Vale, mejoras disponibles, ¿qué tenemos? Batido de proteínas, LOL Vale, atrás, jugar Ah, no, pero este será otro, ¿no? Otro mapa, digo yo Sí, es otro A ver, es un poco difícil matar a una araña Ah, que flanca Bueno, tampoco es tan difícil Pero, ¿quién cojones matar a una araña con un revólver? ¿Alguien me lo explica? Porque, vamos, yo En mi casa no lo haría En mi casa no lo haría Vale, suena por allá aún, ¿no? Tiene que estar por allá, ¿no? ¿Dónde estás, arañita? A la cara Uy, que no quería disparar Anda, ¿esto qué es? No sé lo que es Ah, para el árbol Sí, para el árbol La araña aquí no está Porque hubiese sido ya todo yo, ¿no? Suena por ahí Pero no la veo Eh, ahí está Una menos Encima corre más Que fallo, tío O sea He estado acertando Vale, y ahora voy y fallo Vamos para allá Dame algo que pueda tirarles Hombre, no voy a estar gastando munición Obviamente Si no, me tiré aquí todo el día gastando munición Para nada Vale Vale No hay arañas Hay hay una He visto una ahí Ahí sale Vale, perfecto Munición ¡Eh! La munición, tío Que no la he cogido, eh No la he cogido Ahora sí A ver si la he cogido Vale Pobrecita Es que se ha quedado ahí quietecita No ha sido mi culpa Vamos a ver las cosas como son ¡Oh! ¡Qué lista! A ver, a ver, a ver Ah, vuelve a salir Bueno, el tiro se lo ha llevado, ¿vale? El tiro se lo ha llevado ¿Dónde está, tío? ¡Mira, otra! Bueno, déjala que se vaya Fuera Adiós Con el corazón ¡Cabrona! Se ha metido ahí Se ha metido ahí ¡Qué asco, Dan, eh! En serio Venga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿No? ¿Qué es esa? ¿Esa qué es? ¡Qué fallo, tío! Da igual, vamos a coger esto Lo arreglamos en un momento, ¿vale? Dan un segundo Me picaba la nariz Darme un segundo ¿Dónde está la araña? Ahí hay una ¡Qué fea! ¿Será esa? No te preocupes Si no lo es, pues... Vale, vamos a quemar un poquito todo Están escondidas por ahí Pues lo siento por ellas Vale Mira cómo corren Dije En fin, el juego se las trae, ¿eh? O sea, se les coge un poquito la pinza Por lo demás todo bien Por lo demás todo bien Mira, otro adorno Para el arbolito Arbolito que no puedo poner, por cierto Sí, creo que le haría un poco Pero bueno Mata crías de araña Bueno Por eso, ¿dónde estarán? Yo las oigo por ahí Pero es que no las veo Mira, ahí había una Pero eso no era una cría Pero bueno Más que me era una araña Sin más ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde van, tío? ¿Yo estoy por ahí? No sé No sé No sé No sé No sé No sé nada No sé nada Un móvil ¿Dónde están, tío, las arañas? ¿Aquí? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? No sé No sé ¿Qué haces ahí? ¿En serio? ¿Qué se comen? ¿Qué se comen? ¿Lol? Entonces Esto es para Amigo Para que se alimenten Entonces aprovechas y las matas, ¿no? Ahí está el truco, entonces El truco está ahí, ¿no? Tú tiras queso Bolitas de queso Y vienen Vale, vale, vale Interesante Ahí va una llave Ah, mirad que bien Esta llave es para esto Corre, corre, corre Es que no corre más, ¿sabes? Busca esqueletos, tío Hostia Hostia ¿En serio? Pues se pone ya Sin comentario O sea Sin comentario Es muy vasto esto Es muy vasto En fin Voy a dejar Por aquí El juego A ver No está mal Pero Tampoco es como para No sé Está Está entretenido Si les gusta este rollo de juegos O sea Rollo en el sentido de Este tema de juego ¿Vale? En plan de De ir Pues exterminando arañas Y destrozando casas Porque básicamente Estás destrozando la casa Porque vamos Tela, ¿eh? Tela Tela Mira, ahí está Ahí está LOL Corre No, no le he dado a ninguna, tío Qué timo, ¿no? Qué timo Ya no me queda comida En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Dejar un like Compartir Si no es el suscriptor Suscribiros Para estar dando mi contenido Decidí apoyarme Y nos vemos En el siguiente Gameplay Un saludo Y ya Que danza No, no 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 ¡Suscríbete!